Messi es un extraterrestre Bueno familia, son las 6 y poco Llevo despierto de las 7, no sé Llevo despierto de las 6 y algo más o menos Hoy a las 5 no me he levantado Es fin de semana, domingo día del señor Voy a jugar Argentina en la final Así que hay que estar con las cosas Mirad que buena amanecer que hay Increíble como está saliendo el sol 30 grados Un día perfecto Según hablo parece que me estoy fumando una sisa Increíble el frío que hace Me cago en la leche Pero bueno, vamos con la suplementación Como cada mañana, este tarro creo que lo voy a limpiar Porque me da un asco tío No sé si alguien sabe algún truco Pero cuando vas dejando el cepillo de dientes en un bote Fijaos por favor en el fondo del bote Porque da un asco O sea, da un asco Entonces no sé si alguien sabe algún truco para eso Porque si se lo sabe por favor que me lo diga en los comentarios Ya que me ayudaría muchísimo Si no voy a tirar ese bol No voy a volver a poner ningún bol O sea, lo voy a dejar ahí y ya está Porque... Así que bueno Como siempre Probiótico por aquí Y con el alto de cromo Coño, para que lo dejo Y con el alto de cromo De flow tengo, ¿eh? Sujetando así el monte Obviamente ya en el físico actual Ahora que sí Aquí ¡Oh! Para que veáis un poquito Mirad cómo vamos tío Ayer nos pude enseñar el pump Después de... Después de... Del paddle Pero era brutal tío O sea, el maldito pre-entreno Fue una barbaridad Así que chicos Mañana ya Si todo va bien Hoy nos quitamos bastante trabajo Vamos a ponernos ya full con la app Nos quitamos mucho curro Y mañana ya vuelven Los entrenamientos Igual dobles entrenamientos ¡Ah! ¡Qué muy bueno! Igual dobles entrenamientos Y... Y veréis El tema de la recuperación La movilidad Bueno, un poco La rutina Que es la real Que yo debería de seguir Y que siempre he querido seguir Pero nunca he podido seguir Así que ahora la vamos a seguir Y ya está Bueno, me tomo esto Y me voy a la pequeña Ay, a mi segunda casa Bebe agua Es importante Siempre lo vas a ir por la mañana Eso es fundamental ¿De dónde es esto? Nunca digas que de este agua No me beberé Joder ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Puta! ¡Qué rico! Estaba haciendo mis cosas ¿Y qué me puede decir Por qué tengo ahí Un gel de leche de ano? O sea Mal rollo Otra vez Al final te despido, eh Al final te despido Madre mía Ya me rompió el del baño Este me lo tiró una vez Lo saqué fuera Y es que el tío Pim, 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 pim Se pone a cañón Sí, para Porque encima Luego los que están Me los voy a clavar yo Empieza en pausa Sí, en pausa En pausa te voy a dejar yo aquí un ratito Porque madre mía La que me has liado Madre mía Tú, si es que Es que Vas a tener Otros 10 años de mala suerte Por romper otro espejo Madre mía Joder, tío Este robot Es que es el robot asesino, macho O sea No hace más que romperme cosas Está muy bien Porque limpia Yo lo dije creo que ayer Pero me tagó en la leche No dejéis un espejo puesto así Porque ¡Bum! Lo tira, lo tira, lo tira Se mete a cañón Y cuando es sopla Y la última vez Que rompió uno más grande todavía Era tan grande Que se cayó encima Y estaba así como Cuando en las películas Se le cae a un tronco A alguien encima Y no puede salir, ¿sabes? Pues así se había quedado Ay, Dios Si ni quien se concentre, tío Son las 10 de la mañana ya Llevamos unas cuantas horitas Les subimos ya todos los bloques de De abdominales Me faltan los de Los de pecho Bueno, me faltan todos Pero voy a terminar los de pecho Y desayunamos Pero no antes de barrer Joder, tío Ya verás como me corto Ya verás como me corto La concha Buah 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 ¿Qué? Que yo voy descalza Vas a tener que Mira, voy descalza Sí, tú siempre tienes Una excusa perfecta Para no hacerlo Madre mía Mira cómo cuelga Mira, de Navidad ¿No querías decoración de Navidad? Mirad esto, tío Le he mandado una captura A mi socio Podrás subir más vídeos En 24 horas Límite de su vida alcanzado Me cago en la hostia, tío O sea Me tienen que parar Me tienen que parar Porque yo no paro O sea Impresionante Subió nada ¿Qué se puede subir? ¿100 vídeos a YouTube En 24 horas solo? Solo, solo ¿Solo? Me parece poco Pero bueno ¿Eso qué quiere decir? Que es la hora del chocolate ¡Uuuh! Hoy es día 19 Hoy es el día D Y la hora H Diversión Fiesta Y Holgorio Otro huevo Día 19 ¿Qué haces? El 18 El 18 Guacho, me dijiste No es 19 No, te dije 18 Está grabado Voy a ponerlo A ver cuál ha sido Hoy es día 19 Venga, he dicho Es 19, es 19 Y luego he dicho No, no, no Es 18 No, yo aquí Lo primero que me carta En la mesa Pesa ¡Uuh! ¡Sí! ¡Qué locos! Hoy nos ha tocado Barrita Que bueno Me encanta Voy a abrir un funquito ¿Sabes? Ya que estamos Antes de desayunar Me abro unos funcos Y luego Uno tuyo y uno yo Pero es uno al día ¿Sabes que llevo...? 18 días de retraso Sí No me ha bajado María ¿Eh? ¿A la tecla? Te ha costado pillarlo Buah, chavales Tengo toda mi cognición Concentrada en los exones Yo creo que el 3 Yo creo que el 4 ¿Vale? ¡Ah! ¡Oh! Que ni entra ni sale Debe correr la tuya La mía roja Verde, será otro Goku Buah, necesito un estante O algo para poner los funcos ¡Oh! ¡Piccolo! El Satanás Curpetit ¿Satanás Curpetit? ¿Sí? No sé qué se llama así Claro En catalán es el Satanás Curpetit ¡Ah! ¡Y sin el brazo! ¡Qué guay! De cuando tira el ¡Makanco Fampo! Que zampa mucho Este es... ¡Oh! No me sale Es Ozuro ¿Cómo se llama? ¡Ozuna, baby! No, Ozuna no Se llama... Dios, el mono, tío Cuando Goku se convierte en mono Claro Pero este es Vegetta El que se convierte en mono ¿Cómo se llama este, chavales? Si lo sabéis No lo sé Este es... Lo tengo en la punta de la lengua A ver Buah, qué guapos están, chaval A mí es que me parecen una mierda Oye Para hablar de Goku Te la daba la boca antes con jabón La daba me la con jabón Y para hablar de mí Cuando yo me llame Goku también Porque me voy a cambiar el nombre Tú no te vas a llamar Goku Porque... Bueno, pues ya está Veis, yo quiero abrir otro Que sí, que llevamos un chorrito Que no, que no Podemos abrir dos más Mañana Dos más Y luego el resto ya En Madrid Como tú no vienes Pues nada Por eso déjame abrir otro más Que no, que no Un more, please Que no, que no One more, please ¿Ahora que me has tirado a Yamcha? No Todo el día con TikTok, tío Bueno, voy a montar la impresora Ahora que estoy Así que luego desayuno Pero primero la impresora Que me compré esta Con el Black Friday Y dije, mira Además de las mejores promos A mí pillamos las mejores promos De Amazon Creo que fue Así que dos locos La 9012 esta Porque esa Se nos fue, boludo Sí, pero coño Lleva aquí Te estoy diciendo Que tengo que imprimir unas cosas Para la uni ¿Eh? Y ni puto caso No, no Puto caso Ahí veis la verdad O sea, tiene que ella Imprimir unas cosas Y la tengo que instalar yo Para ella Yo no lo sé Hacer No, yo tampoco ¿Tú qué te crees que yo va? Pero si yo voy a saber lo mismo, María Yo me miro al manual de instrucciones Y busco un tutorial por YouTube Que siempre hay Escúchame Yo sirvo para otras muchas cosas Y cumplo otras muchas funciones Si te pido, por favor ¿Como cuáles? Que instales la impresora Como muchas otras ¿Como cuáles? Como muchas otras ¿Eh? Yo Eh, es que claro Lo que voy a decir Va a sonar muy estereotipado A ver No Yo cocino rico Limpio Pongo lavadoras Tiendo la ropa Todas las cosas Llevamos 8 o 9 vlogs ¿Cuántas veces ha cocinado En 8 o 9 vlogs? ¿Me lo podéis decir? Pero porque no me cocino Ni para mi vida mía Siempre hay una excusa En fin Voy a montar esto El fan que tienes Es mejor mi madre He hecho un trozo de mierda Toma, léatelo Esto es un mensajito para HP Muy bien montarla Muy guay los vídeos Perfecto Pero luego lo que es la conexión Le cuesta siempre, tío De hecho la otra La he tenido que quitar Porque ya no se conectaba O sea, igual la tenía que Fuera de coña La tenía que formatear 5 veces Desinstalar los programas No sé qué Hasta que imprimía una copia Y es por fallo Algo que tiene la conexión No sé qué es Pero siempre falla, tío De hecho todas las reviews Que he visto Dicen lo mismo Pero bueno No sé que tienen las impresas No creo que sea tan difícil Pues sí, no sé ¡Qué imprimido! La impresora Pero ya está Pero ya está Pero ya está Tan graciosa A verla ¡Ojo! Se ha portado bien Se ha portado bien Bueno, es la hostia Imprime a doble cara Pero solo En plan, ya veréis Atentos a esto Eso sí, son las 12 y 29 O sea, llevo aquí más horas Que se está secando Vuelve a meterla para adentro Y le imprime por abajo, tío Increíble Increíble Me apetece cambiar un poco Así que Esto está enfocando, tío Vale, sí Me pica la oreja Así que lo que voy a hacer hoy Es el otro día Pillamos el pan este de centeno Y me voy a hacer Los cuantos sándwiches por aquí Hasta que me sacie Básicamente Porque ya son las 12 y 38 Me he liado muchísimo, tío No me gusta ponerme a hacer cosas Porque me lío y tardo mucho Pero al final me gusta Dejarlo todo perfecto Y de una sale a otra Y de otra sale a otra Más para allá de una pantalla Y yo me cago en 10 O sea Pero bueno Me voy a hacer unos sándwiches Con esto Con un poquito de crema de cacahuete Oh, qué buena esa crema de cacahuete Por aquí Y un poquito también de mermelada De fresa, tío Que con crema de cacahuete Queda increíble ¡Hola! Que por cierto Esta os la voy a dejar en la descripción ¿Vale? Tenéis el código Corbacho Que os vais a ahorrar pasta Además os va a ganar regalos Se ponen arriba en el carrito ¿Vale? Envío gratuito Y es la hostia, tío 100% cacahuetes Como veis por aquí Así que nada, chicos Me voy a comer esto Y luego miraremos a ver La fuente de proteína que metemos Pero seguramente caerá una caserina Porque ya os digo Soy mega fan, tío De la casellina O sea, está buena Es de calidad Digestión buena Y súper fácil de hacer ¿Sabes? O sea Dios, esta mermelada ¿Cómo está, chaval? Ciruela y kiwi, tío ¡Wow! Está muy buena, ¿eh? Es que mirad esto, tío La crema de cacahuete Ahora dejo La mermelada por aquí Dios Esto es súper estadounidense, tío Mermelada cero, lógicamente Pan de centeno Crema de cacahuete Gras saludables Hidratos de carbono Yo creo que con esto ya sería suficiente Porque, joder Me he puesto a comer Y no veas, ¿eh? Y ahora por aquí Caseína De chocolate yungli Oh, Dios, cómo huele Oye, ¿quién me robó? Tío, alguien me ha quitado el scoop Hacemos el intercambio No pasa nada A grandes problemas Intercambio 62 Está bien Esto también Os lo quiero enseñar La dieta de todos los días Porque al final yo cada día como distinto Muchos días sí que me repito No tengo tiempo Pero para que veáis como todos los días Se puede variar La gente se complica demasiado Bajo mi punto de vista Haciendo dieta, tío En plan, no, todos los días lo mismo Yo siempre he dicho dieta cañera Llevo 10 años haciéndola Y básicamente haciéndola Mejorándola Desarrollándola Con todos mis clientes Siempre la he usado Y la verdad que es una locura Los resultados que da Y sobre todo la facilidad Porque como veis, mira Voy cuadrando por aquí Mira opciones por allá No siempre lo mismo Que me apetece esto Pues venga, meto esto Y así esto al final es clave, ¿sabes? De hecho estoy preparando algo muy tocho sobre esto Me va a llevar pues medio añito Por lo menos terminarlo Pero cuando lo termine Va a ser una locura, tío Va a ser una maldita locura Porque vais a aprender muchísimo Así que solo puedo decir eso También puedo decir una cosa Ni siquiera Esto está quedando de chocolateado Mira que fácil es hacer la caseína O sea Bebilla de almendras Yo lo hago así Pero lo puedes hacer también con agua Con leche Como que quieras También os la dejaré en la descripción Para que la veáis Hay un montón de sabores Yo solo he probado tres de momento Pero tengo ganas de probar más Mirad chaval Me ha quedado increíble Y ahora como no Unas bolitas crunchy crunchy Dios que pocas me quedan Estoy jodido de bolitas 15 gramitos yo creo Ahí está 15 gramitos Yo cierro así las tapa No sé por qué Y aquí está tío Me lo como Yo saco las calorías De todo el desayuno Me voy a comer una manzana Pero no me entra Así que han sido en total 1072 calorías 24 de grasa 89 de proteína Y 89 de hidrato neto O sea que la verdad que De malditos locos Con esto ya tengo La primera comida de hoy Hoy haré Dos o tres más o menos Supongo que haré esta comida Luego haré un snack Tipo fruta O algo así Y ya por último Haré la cena Hoy Intentaré quedarme Entre las 2500 3000 calorías Aproximadamente Ya que hoy no es un día De entrenamiento Entonces nada Voy a recoger esto un poco Y nos subimos a la oficina Y como YouTube me ha vetado Pues no puedo trabajar en eso Lo bueno es que como tengo Tantas tareas Pues puedo trabajar en otras Entre ellas Acabo de terminar de comer Me he medido Dos manzanas en el pecho De las Envy No Dos de las pequeñas Una de las Envy Y he arreglado los tres Por cierto Han quedado bastante bien Ya lo voy a aprovechar Para currar Son trabajos que no me Conllevan mucho de cabeza Es más Pico y pala ¿Sabes? Como hacéis en la discoteca Por la noche Pico y pala Pues así Así que me voy a poner Mundial arriba Y dale Argentina Carajo Así vivo el Mundial Que la oficina Pero estoy aquí Bancándola Boludo Bancándola Mirad Lo mejor que pude hacer Fue poner La pantalla aquí Tío O sea Una pantalla abajo Una pantalla arriba Y otra a la derecha Que no la puedo enseñar Porque está con cosas de la empresa Espérate Que la cierro Aquí Y otra a la derecha Tío Y queda espectacular No, no Di María La tiraste al cielo No me puedo concentrar así Tío Pero es que el Mundial Lo tiene que ganar Argentina O sea No sé si lo sabéis Pero yo viví en Argentina Y os juro que O sea El 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 50% De mis amigos Son argentinos Tío Y de mis mejores amigos También O sea Es como que Que los llevo aquí Tío Ojo de María ¡Penalti! ¡Vamos! 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 ¡Dale guacho! Venga va Argentina Lo tiene que ganar Joderlo Lo tiene que ganar A ver Acabo de ver la repetición Yo soy sincero Ya lo sabéis No me parece tanto No me parece tanto penalti Le ha metido un poquito La pierna Pero tanto Para pitar penalti No sé yo ¿Eh? Decidme vosotros Que penséis en los comentarios No me lo parece tanto El último penalti Le metí un bombazo A la pelota ¡Uf! Chaval Dejó el balón destrozado ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos! 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 Si vivimos en Argentina No sabréis cómo está O sea yo estuve En el último mundial No el anterior Yo vivía en Argentina Y no sabéis cómo lo celebran Cómo festejan Allí es una barbaridad O sea ¡Guau! No lo sabéis A la calle Todo el mundo Pitando con banderas De fiesta O sea una locura Asaditos ¡Guau! A la gente que critica ¿Alguna vez os habéis parado a pensar? Lo que tiene que ser Tirar un penalti De una final De un mundial Representando a tu país Con millones de personas Viéndote Un montón de gente En el campo La presión que tiene que ser eso Y tener la sangre fría De tirarlo O sea Para eso hay que ser Realmente Pero bueno 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 Tío O sea ¡Fua! Mis dieces a todos los jugadores Que hay allí Porque todos Joder son bestias Pero Para comentar lo del penalti Es una locura ¿Eh? Ha salido otra vez el VAR Y ahí sí que se ve un poco más claro Que sí que le mete la pierna Claro Porque las repeticiones no se ve Por eso es lo bueno del VAR No sé si lo sabéis Pero yo he jugado muchísimos años al fútbol O sea yo he sido jugador De tenis profesional Pero mientras tanto Yo he jugado muchos equipos al fútbol Y también me flipa O sea el fútbol me encanta ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo está jugando Argentina? Pero es que lo de Messi Messi es un extraterrestre tío O sea te lo juro ¿Cómo pone los pases? ¿Cómo regatea? ¿Cómo amaga? ¿Qué visión de juego tiene? ¡Madre mía chaval! ¡Madre mía! Minuto 35 ¡Buah! ¡Buah! Mirad cómo lo vive tío No ha salido Pero la cosa es que Di María llorando O sea Argentina vive el fútbol de una manera Que es impresionante O sea El jugador llorando Porque ha marcado una final de un mundial Es increíble tío La pasión que le meten ¡Buah! Analizando un aspecto más físico O sea más fitness El potencial que está teniendo Argentina En el partido es increíble O sea Si aguantan así todo el partido Es una barbaridad Porque básicamente están Trabajando muchísimo a nivel físico Presionan Suben Bajan O sea Le están echando cojones O sea realmente Pero es que Si son capaces de aguantar el físico así O sea la preparación 10 de 10 Porque es que no tiene nada que ver En la presión que están metiendo Y físicamente Cómo están todo el rato Con Francia tío O sea Nada que ver Ojo que se pone caliente Estaba trabajando un poco Porque se había parado un poco el partido Y digo Va pues aprovecho para currar Porque tengo cosas que hacer Pero penalti ahora mismo Así que a ver qué pasa por aquí Se puede poner tenso Ya quedan 12 minutos de partido Más el añadido Buah Yo estaba bastante tranquilo Pero ahora ya Dejo de estarlo tío Madre mía Mbappé Madre mía Cómo da la vuelta El fútbol En nada O sea En cuestión de 2 minutos Le han clavado 2 goles Tío No puede ser No puede ser Os acordáis lo que os he dicho Seguramente O sea Si aguantan ese físico Lo ganan seguro Están empezando a bajar De hecho en un sprint No han empezado a llegar Porque es que O sea Aguantar ese ritmo de partido Todo el rato Es muy complicado Lo que antes llegabas Ahora no llegas Lo que antes recuperabas Ahora no recuperas Y ahí está pasando Que los últimos minutos Están bajando O sea Que a nivel físico Eso es lo que está pasando Que hay un pequeño bajón Y ese pequeño bajón Los franceses Como no se han desgastado tanto Pues lo están aprovechando Así que Aquí parece un comentarista de fútbol Pero en realidad Solo estoy analizando A nivel físico todo Que yo no sé si lo sabéis Pero he llevado a varios jugadores De fútbol a dieta El entrenamiento y demás De hecho he llevado a jugadores Del Valencia A muchos deportistas olímpicos Entonces sé muy bien Lo que pasa ¿Sabes? O sea Puedo hablar con criterio Porque he trabajado muchísimo tiempo Con personas así Entonces Al final saben lo que pasa A ver Que aquí el comentarista Ha metido un poco la pata Dice Parece que no aprenden Ya le ha pasado varias veces en el mundial No, no es que no aprendan Es que no le da el físico O sea Si ellos juegan al máximo Desde el principio Y luego no les da el físico ¿De qué quieres que aprendan? ¿Que juegan más flojo? Pues igual si juegan más flojo Lo que van a conseguir va a ser No meter esa presión No meter goles Y no ganar Así que no es aprender O sea Es intentar gestionar un poco mejor O dosificar eso Pero no es aprender O sea no Es su juego ¿Sabes? Ahora bien Que tengan que mejorarlo Sí Pero lo están diciendo Como si fuese una cagada Y realmente no es una cagada Es su estilo de juego Y tienen que adaptarlo un poco más Pero dicen como si fuese siempre la cagada ¿Sabes? Como si No, es que no saben Es que así juegan Madre mía Esto tiene que ser Esto tiene que ser Esto tiene que ser Aquí se viene el mundial Aquí se viene el mundial Aquí se viene Vamos Vamos No Dios Qué tensión Si lo mete a ganar el mundial Bueno Si se mete a Argentina Ahora a ganar el mundial ¿Qué está viendo el fútbol? No sé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Argentina campeón! ¡De putos locos! Se lo merecían Joder Se lo merecían Coño Como lo han luchado Tío Dios Qué maldita felicidad Y qué tensión Tío Para los que no sepáis Yo vivía en Argentina En 2014 Y desde entonces O sea Mi corazón se quedó allí ¿Sabes? La mitad de mi corazón Se quedó allí Y me pareció increíble La gente La pasión No sé O sea Conecto muy bien Con los argentinos Y fue tan increíble Ese momento Que a mí me marcó tanto Que estaba deseando Que ganase Argentina Así que joder Ha sido increíble Estoy calentando por ahí Un poquito de De pacarrones Básicamente Ahora os enseño la cena O lo que voy a hacer Pero bueno Suplementación por aquí Que no se me olvide El Artilife El Omega 3 La vitamina D3 Y el multivitamínico Que antes se me ha olvidado tomármelo Así que todo junto Otra vez en la noche No pasa nada Así que bueno Ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? Bebe agua Es importante Pues por aquí Esto lo tenía en la nevera Un poquito de pasta Ternera Y ya está Así que con esto Vamos a empezar a cenar Son más o menos Unos 50 gramos de pasta 70 de ternera Aproximadamente Porque ya te llevo a dar sobras Así que Ahora saco macros Y os voy diciendo un poco Y feliz guacho Dale, dale Baña la matecita Bueno pues chicos En total Llevamos ahora mismo 239 de hidrato 50 de grasa Y 140 y pico de proteína Así que bueno Más o menos la proteína Hemos cubierto 2 gramos Por kilo de peso Aproximo Me falta un poquito de grasas Así que voy a meter Tortas de maíz Con crema de escahuete Ya que mañana Empezamos a entrenar otra vez Y tengo bastante ganas Así que nada familia Después de esto Simplemente voy a ir a trabajar Combo precama Y no creo que Que grabe nada más Porque Porque básicamente Me voy a enfocar ahora en trabajar Son las 8 menos cuarto Estaré hasta las 9 9 y media 10 Y ya me iré A sobar Porque mañana a las 5 Toca levantarse de nuevo Y mínimo Otros mil 6 horitas Estaría bastante bien Así que chicos Espero que os estén gustando Los vlogs No lo sé todavía Porque todavía no subió Ni el primero siquiera O sea que no lo sé Pero espero que os estén gustando Y a mí me está encantando O sea a mí me apasiona Estoy viendo una cuchara en el suelo No sé qué hace una cuchara en el suelo Pero pues da igual Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la vista Manteneos Full focus Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!